Estamos transmitiendo. Listo, arrancamos. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Y bienvenidos al tercer diálogo de nuestra serie de diálogos regionales para la gestión integral de las montañas andinas. Mi nombre es Saskia Flores y yo soy la coordinadora de fortalecimiento de capacidades en Condesan y soy parte del equipo organizador de estos encuentros virtuales. En este tercer diálogo vamos a estar hablando sobre conservación, restauración y producción sostenible. Y antes de dar paso a la agenda que nos convoca hoy, quería hacerles algunos anuncios importantes. Uno es que estamos grabando esta sesión y estamos también saliendo al aire a través de nuestro Facebook Live de Condesan. Un saludo especial también para las personas que nos están acompañando allí. Quisiera pedirles que mantengamos nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones, pero si es posible, nuestras cámaras prendidas para hacer de este espacio virtual un poco más cálido y poder interactuar viéndonos también en nuestras caras. Tenemos habilitado en todo momento el chat del Zoom para que podamos compartir cualquier tipo de información. Allí siempre vamos compartiendo los enlaces, los documentos, los sitios web de los que van hablando nuestros expositores y también los recursos que tenemos aquí en nuestros diálogos regionales. Allí podrán encontrar, cuando pongamos el enlace, los recursos también del diálogo 1 y del diálogo 2 que tuvimos en meses pasados. Algunos ya lo han hecho, pero en el chat he dejado también un enlace que pueden, es una encuesta que pueden llenar en cualquier momento a lo largo de estas dos horas que estaremos aquí. Y es un corto mentímetro para recoger información que nos va a permitir hacer mejor estos espacios de encuentro. Podemos comenzar entonces simplemente allí un recordatorio de que este es el tercer diálogo. Estuvimos juntos en marzo 7, abril 4 y ahora mayo 9. Y el tema que nos convoca hoy es conservación, restauración y producción sostenible en las montañas andinas. Para dar una bienvenida desde los proyectos y redes que hacen posible estos diálogos, quisiera dar la bienvenida a Luis Daniel Yambí. Luis Daniel es doctor en ecología de la Universidad de York, es coordinador en los Andes del programa Adaptación en las Alturas, financiado por COSUDE y ejecutado por Condesan, y profesor del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes en Venezuela. Además es investigador y facilitador de las redes de investigación Gloria Andes, Bosques Andinos y Rosa. Bienvenido Luis Daniel y a continuación presentamos justamente por qué hacemos estos espacios y la agenda que nos convoca hoy. Adelante. Muchas gracias Saskia y gracias a todos, espero que me digan bien. Bueno, estamos acá en el tercero de esta serie de diálogos regionales que hemos venido implementando sobre el desarrollo sostenible en las montañas de los Andes con una visión continental de tratar de generar conversación, discusión y tener experiencias y compartir experiencias entre los siete países andinos en torno a estos temas del desarrollo sostenible en los Andes. Entonces, en este ciclo de charlas que son organizadas conjuntamente por la red Conectate a Más y el programa de adaptación en las alturas de Condesan, hemos venido tocando diferentes temas. En marzo comenzamos con gobernanza y participación, discutimos la importancia de la iniciativa andina de montañas y varias políticas de gobernanza de las montañas a nivel nacional y local. Luego tuvimos un diálogo sumamente interesante en abril sobre gestión del conocimiento, enfoques más integrales, tuvimos un overview sobre la situación de la gestión del conocimiento y el monitoreo integrado de largo plazo en los Andes y luego experiencias sobre monitoreo participativo, investigación desde temas mucho más específicos de sucesión en los glaciares hasta temas más de restauración. Y hoy el tercer diálogo de esta serie, de tres diálogos que hacemos a inicios de cada año y que esperamos repetir con ustedes el próximo año, en el 2025, es sobre conservación, restauración y producción. Entonces, ahorita vamos a ver la agenda del día de hoy. La idea de estos diálogos es siempre tener primero una conferencia inicial que nos pone un marco general de contexto y hoy vamos a estar con Manuel Peralbo, que nos va a contar sobre degradación de las tierras y manejo integral de paisajes de montaña. Y luego entonces tenemos una serie de flash talks más cortas, más concisas, tratando de hacer un recorrido por diferentes países de los Andes. En esta oportunidad vamos a escuchar sobre agrodiversidad y sistemas de chacra andina en Cotacachi, en Ecuador, con Mari Piñán, de Bolivia, estaremos escuchando sobre estrategias de producción agroecológica y resilientes al clima, con María Pinto del programa Andes Resiliente, de Perú, del programa INSH nos acompaña Vivian Bonesur y nos va a hablar sobre la restauración o recuperación en curso de una turbera altoandina altamente degradada en Perú. Y finalmente volvemos a una visión más regional y agradecemos muchísimo la presencia de Jean Paul Rodríguez, que nos va a contar sobre el tema de la conservación y los enfoques de conservación en los Andes. Luego entonces tendremos un foro de discusión con los panelistas y el público participante, y ahí pues nos interesa poderles hacer preguntas, generar discusión en torno al tema, y finalmente unas reflexiones finales de síntesis que hará la propia Saskia y anuncios importantes de cierre y sobre los próximos pasos que estaremos dando. Así que sin más introducción, los dejo con Saskia para comenzar con la conferencia de apertura a cargo de Manuel Peral. Muchas gracias Luis Daniel. Entonces sin más, le invitamos a Manuel a presentar aquí en este espacio con su charla principal. Manuel es geógrafo especializado en el estudio de sistemas socioambientales, el modelamiento ambiental para soporte de toma de decisiones y la articulación de herramientas de gestión sostenible del territorio en procesos de gobernanza. Tiene 25 años de experiencia trabajando en la región andina. Actualmente es coordinador del proyecto de neutralidad de degradación de tierras en Ecuador y es asesor de la red Conéctate a Más en Condesán. Muchísimas gracias Manuel por estar aquí y te dejamos el espacio para que compartas tu pantalla. Muchas gracias Saskia y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando en este espacio, en este espacio breve de conversación y de compartir algunas ideas y experiencias. En este caso, como ya se ha mencionado, que tienen que ver con el enfoque más integrado en esta montaña, sobre todo enfocándonos en conservación, restauración y producción sostenible. Bueno, también quiero aprovechar brevemente para agradecer a los colegas panelistas del día de hoy que nos están también brindando su tiempo y nos van a permitir enfocar algunas ventanas específicas de algunos de los temas que se encuentran bajo este amplio paraguas temático. Y yo en esta presentación quería brevemente topar algunos elementos conceptuales y también algunas reflexiones. Realmente tengo más preguntas que realmente soluciones, si quiere, a pesar de que el trabajo bajo el paraguas amplio de combate de procesos de degradación de tierras tiene una historia bastante larga y yo diría que antecede incluso mucho de lo que hoy reconocemos como el ambientalismo moderno. Entonces, en esta presentación yo quería simplemente poner sobre la mesa algunos conceptos de algunas ideas y ojalá brindar un poco de el contexto también para las charlas que vienen enseguida. en ese sentido pues quería justamente iniciar por algunas reflexiones relacionadas con los conceptos mismo de degradación de tierras y contarles algunas ideas de algunas cosas que todavía me siguen intrigando desde la perspectiva de cómo tratar estos procesos sobre todo en paisajes de montaña pues que como sabemos los que trabajamos en estas zonas tienen ciertas particularidades y al mismo tiempo comparten atributos y respuestas con otro tipo de ecosistemas y finalmente cerrar con algunas ideas igual relacionadas con opciones de acción o sobre todo con elementos que considero que son importantes tomar en cuenta cuando estamos pensando en qué hacer frente a los procesos de degradación de tierras. Evidentemente pues la degradación de la tierra o los procesos de pérdida de utilidad y ya vamos a definirlo de pronto más formalmente en un momento son o aparecen con nosotros digamos de la mano no con son si se quiere una una acompañante constante verdad de la forma en la que los seres humanos hemos venido ocupando este planeta y obviamente pues la naturaleza la escala la magnitud y los impactos mismos de esas dinámicas de esas interacciones naturales de esa sociedad han ido cambiando en el tiempo y creo que justamente pues ahora eso nos lleva a la necesidad de tener una reflexión mucho más profunda sin embargo yo quería de pronto empezar con estas ideas ¿no es cierto? que parten un poco del trabajo de Humboldt que de alguna manera pues empieza o sienta las bases ¿verdad? sobre las cuales muchos hemos o seguimos ¿no? construyendo tanto opciones para entender cómo la naturaleza y la sociedad siguen interactuando pero también qué hacer al respecto ¿no? y ya Humboldt pone sobre la mesa al menos ¿no es cierto? estas ideas importantes ¿no es cierto? de visibilizar estas interacciones que para él ¿no es cierto? creaban una unidad pero al mismo tiempo una unidad en la diversidad y en estas funciones múltiples ¿verdad? que distintos componentes de los ecosistemas tienen y sin embargo al mismo tiempo en el proceso ¿no es cierto? intelectual y físico de viajar a través de Sudamérica en este caso Humboldt nos lleva ya a unas reflexiones iniciales ¿verdad? sobre el impacto ¿no? de la deforestación sobre los régimen hídricos sobre los procesos de erosión del suelo esto lo hace durante una porción específica de su viaje en lo que hoy es Venezuela y de esa manera empieza ¿verdad? como dije a centrar algunas bases para reflexionar sobre la degradación de tierras como ¿no es cierto? un problema como algo que tenemos que definir de alguna forma y al que le tenemos que prestar atención antes de pasar si se quiere a las definiciones ya contemporáneas más formales quería enfatizar este este atributo ¿verdad? de lo que consideramos como degradación de tierras y sobre todo una parte importante ¿no? de esto y que es la parte que tiene que ver con la necesidad de identificar muy bien cuando hablamos de degradación de tierras ¿a qué tipo ¿no es cierto? de proceso de pérdida de utilidad nos estamos refiriendo y eso evidentemente hace que el concepto mismo sea siempre o tenga siempre una referencia ¿verdad? hacia quién lo pone sobre la mesa hacia qué tipo de valores estos actores le dan al paisaje y le dan a los ecosistemas eso hace que de alguna manera pues los procesos de degradación de tierras siempre tengan o necesitan tener un marco de referencia y siempre seamos muy cuidadosos ¿verdad? en hacerlo evidente a diferencia de otros procesos y problemas que enfrentamos a nivel global que de pronto tienen una definición operativa mucho más directa los procesos de degradación de tierra tienen siempre este componente perceptual este componente relativo a un conjunto de valores y un conjunto de procesos a los cuales se les imputa justamente valor entonces eso hace o genera la posibilidad de que existan múltiples definiciones en un contexto definido evidentemente más allá ¿verdad? de estas sutilezas si se quiere semánticas que tienen que ver con la definición de degradación de tierras nos enfrentamos pues a un contexto a nivel global donde es innegable que estamos entrando en una etapa o ya hemos entrado perdón en una etapa nueva nueva en el sentido sobre todo de la velocidad y de la magnitud a la cual un cierto la expresión de nuestro uso de la biosfera está teniendo repercusiones ¿no es cierto? entonces ya hablamos evidentemente pues de problemas que tienen un carácter global de impactos y de volúmenes y de áreas ¿verdad? de magnitudes físicas que no tienen un equivalente ¿verdad? en el registro histórico el antropoceno ha venido a ser pues este concepto que estamos utilizando ahora como para definir esta nueva estatus de la relación justamente entre naturaleza y sociedad y que nos plantea pues justamente la necesidad de empezar a pensar en problemas que tienen esa categoría global que se expresan a múltiples escalas y también evidentemente en formas de pensar en qué hacer sobre los mismos ¿no? parados un poco sobre eso tenemos aquí algunos ejemplos de definiciones de degradación de tierras yo creo que todas comparten algunos elementos comunes está evidentemente el tema temporal ¿verdad? estamos hablando de que estamos perdiendo algo y que lo estamos perdiendo a largo plazo es decir no es una condición puntual ¿no es cierto? que después se puede digamos recuperar sino que tiene una dimensión una escala temporal más amplia estamos hablando ¿verdad? de una visión bastante enfocada en funciones y servicios es decir en el valor que tienen los ecosistemas para los seres humanos y para la biosfera mismo obviamente existen algunas dimensiones que normalmente se evidencian en estas definiciones de degradación de tierras por ejemplo hablamos de pérdida de productividad biológica de integridad ecológica y de el valor que tienen en los paisajes para los seres humanos un concepto aquí que bueno un elemento perdón que siempre me llama la atención de estas definiciones tiene que ver con la pérdida de complejidad ¿verdad? yo sé que no es el único la única dimensión y de pronto a veces ni siquiera la más importante depende mucho del contexto en el que estemos trabajando pero cuando hablamos de montañas normalmente los que trabajamos de montañas como que tomamos por hecho ¿verdad? la diversidad la alta diversidad que encontramos en estos paisajes por distintos elementos y cuando hablamos ¿no es cierto? de pérdida de diversidad y yo creo que y eso pues evidentemente se expresa de formas distintas eso es algo que puede ser útil para justamente pensar en opciones de acción justamente cuando trabajamos en este tipo de paisajes esta complejidad si se quiere cuando estamos hablando de la definición de la evaluación de terrasmos obliga de nuevo a pensar siempre en formas de que seamos siempre bien formales ¿no es cierto? en qué es lo que estamos definiendo y cómo estamos midiendo sobre todo los procesos y los estados si se quiere de una gradación en un paisaje definido teniendo en cuenta que estamos hablando de un gradiente ¿verdad? a diferencia por ejemplo de la deforestación que es un fenómeno es un evento más discreto ¿verdad? estamos yendo de un tipo de cobertura a bosque a otro tipo de cobertura cuando hablamos de degradación de tierras pues esa pérdida de funcionalidad esa pérdida de valor ocurre probablemente en un gradiente tanto en espacio como en tiempo y eso nos obliga a dibujar estas líneas horizontales punteadas que están ahí las podemos mover piensen que estamos moviéndolas hacia arriba y hacia abajo y cuando movemos esos umbrales evidentemente también estamos cambiando la forma por ejemplo en la que estamos caracterizando degradación como tal que es una tierra no degradada y que es una tierra que ya ha perdido esa funcionalidad que nos interesa ese valor que nos interesa eso es importante porque evidentemente pues nos plantea también distintas opciones de acción como vamos a ver en un momento la degradación de tierras pues evidentemente es un problema global hay de nuevo distintas formas de estimar el impacto actual de los procesos de degradación de tierras aquí se menciona un porcentaje imagínense el 40% de la tierra estaría bajo procesos de degradación evidentemente pues en zonas por ejemplo que son más propensas a la sequía este tipo de procesos generan impactos especialmente graves para poblaciones marginales o vulnerables y se espera pues que como todos los otros procesos de cambio ambiental a nivel global que tienen una gran inercia o cambio climático esto pues no es la excepción y imagínense la magnitud del área que se espera que entre bajo procesos de degradación de tierras en el corto plazo en el 2050 de nuevo pues la degradación de tierras es un proceso que interactúa ¿no es cierto? y agrava también el impacto de otros procesos de cambio a nivel global notablemente pues como sabemos los tres de alguna manera hemos organizado si se quiere la forma de pensar tanto el problema como las soluciones ¿verdad? pérdida de biodiversidad también climática y degradación de tierras la degradación de tierras comparte y genera y tiene interacciones importantes con los dos ¿verdad? eso es eso es un tema que mucha gente está digamos intentando caracterizar mejor la naturaleza y la magnitud de estas interacciones pero creo que también abre como vamos a ver en un momento oportunidades porque cuando estamos trabajando con un core ¿verdad? de manejo sostenible de la tierra que es como que el espejo ¿verdad? lo que tenemos que hacer para combatir los procesos de degradación de tierras estas interacciones con pérdida de biodiversidad y cambio climático también pues nos permiten a través de esas soluciones de manejo sostenible de la tierra tener impactos importantes en estos otros problemas hablando de paisaje en los Andes aquí más bien quería hacer algunas compartir algunas reflexiones que nacen justamente de algunas experiencias que hemos venido implementando en Condesán y a través también de nuestras alianzas con socios en la región andina entonces bueno aquí lo que yo siempre suelo decir es que es un bosque montano aquí en el noroccidente del Ecuador en los Andes Noroccidentales de Ecuador muy cerca realmente de Quito es un paisaje importante tiene un interesante nivel de remanencia en un ecosistema como los bosques montanos sobre todo en la zona en los Andes Occidentales de Ecuador que han sufrido históricamente de procesos extensos de conversión y de degradación este es un remanente relativamente bien conservado sin embargo aquí lo que yo suelo mencionar es cuando vas un poco indagando en la historia de uso de estas zonas aquí hubo unos procesos de tabla selectiva en los años 70 muy importantes se abrieron vías trochas realmente para extracción de individuos de especies forestales varios entonces son bosques que si bien después de eso han entrado en procesos de generación natural de alguna manera llevan hacia acá traen hacia el presente los impactos que no los entendemos bien aún de habernos sufrido esos procesos de uso este es otro ejemplo un páramo aquí cerca también de Quito esto es en la cordillera oriental es una zona de la cual sale el agua que la ciudad de Quito consume esto es un área que está dentro de un área protegida también podríamos hacer el caso de que es un páramo bastante bien conservado tiene elementos verdad arbustivos interesantes incluso forestales es un parche bien bonito de polilepis un poco más de 3.900 metros de elevación si no me fallo la memoria sin embargo igual es una zona que se encuentra en un régimen de uso hay ganadería extensiva eventualmente han habido eventos de fuegos no controlados en la zona entonces de alguna manera también el conocer esos patrones de uso es importante este es un paisaje más o menos típico de un valle interandino seco o estacionalmente seco aquí esto es en el norte de Ecuador en la provincia de Imbabura simplemente pues ilustrar algo que ustedes ya saben la enorme diversidad por un lado de elementos estructurales vemos ahí frutales vemos cultivos de ciclo corto algunas cercas vivas evidentemente superables de ciclo corto de ciclo corto ya si no ya Manuel ya disculpen se fue la luz ah ok parece que a alguien no le llegó el memo de que ya no hay cortes acá pero bueno déjame un segundo solo valido si tengo o cuánto tengo perdón mi colega gracias si estoy saliendo ¿no? si te oímos bien Manuel perfecto entonces bueno les estaba mencionando aquí pues alta diversidad estructural alta diversidad de prácticas y evidentemente los retos de mantener sistemas productivos en condiciones estructuralmente complejas ¿no? tanto a nivel de la diversidad ¿no es cierto? de condiciones de suelo la topografía la variación climática entre otros elementos importantes hasta bueno tener ya ejemplos un poco más extremos de paisajes degradados aquí tenemos un afloramiento de cangagua nos dan desde el norte del Ecuador pues como ustedes también tenemos un proceso común si se quiere ¿no es cierto? de base para la formación de suelos y cuando pues justamente existen procesos no sostenibles de ocupación y de producción agrícola y pecuaria podemos llegar ¿no es cierto? a este tipo de ya de estadios en los cuales pues realmente lo que toca es empezar a trabajar medidas más estructurales para pensar ¿no es cierto? no en restaurar ecosistemas sino de pronto en recuperar funciones específicas ¿no? del paisaje esto pues creo que de nuevo todos los que estamos trabajando o nos interesa las montañas nos hemos enfrentado de alguna manera ¿verdad? a estas especificidades si se quiere de estos paisajes que tienen que ver justamente con ¿no es cierto? su carácter de ser sistemas a veces un poco más cerrados la disponibilidad de la misma por ejemplo ¿no? de tierra apta o con buena o alta aptitud para usos productivos es bastante baja son sistemas bastante frágiles ¿verdad? muy sensibles a impactos ¿no? irreversibles frente a distintos por ejemplo sistemas de uso del suelo son zonas que tienden a ser o a presentar condiciones de pobreza endémica zonas diversas ya lo sabemos ¿verdad? la coexistencia de nichos ¿no es cierto? uno al lado del otro en procesos bastante o perdón en distancias bastante cortas también es algo a lo que siempre nos enfrentamos ¿verdad? cuando trabajamos en este tipo de paisajes y evidentemente pues la diversidad cultural que encontramos en las montañas responde también a procesos de adaptación pero a procesos de adaptación de largo plazo también de los sistemas socioculturales evidentemente pues los Andes digamos como cadena montañosa los países andinos como entidades ¿verdad? político-administrativas enfrentan también retos importantes para la sostenibilidad uno de ellos no es el único pero me parece que es importante mencionarlo no es una consistente tendencia ¿verdad? a seguir viendo a los paisajes de montaña como fronteras de adaptación y eso puede ser biomasa que se yo si hablamos del boom de la quinoa o puede ser minerales ¿verdad? eso pues evidentemente es un proceso que hay que tener en cuenta cuando hablamos de degradación y de manejo sostenible de la tierra ya hemos mencionado la existencia de procesos y de patrones endémicos de pobreza que persisten y de hecho tienen ciclos propios ¿verdad? vinculados a procesos dentro de cada país pero también en ciertas interacciones con lo que está sucediendo en otros lugares del mundo sobre ¿no es cierto? ¿qué opciones de acción tenemos? creo que pues este enfoque de manejo sostenible de la tierra básicamente creo que nos ayuda a pensar de manera más integrada entre escalas ¿verdad? y también entre o a través de sectores ya el título de este conversatorio básicamente va a ser ¿verdad? estamos hablando de ¿qué hacer frente a la degradación de tierras y es pensar en opciones de conservación restauración y producción sostenible de una manera más integrada un poco yo creo que ese sería el mensaje principal o el enfoque principal de trabajo y es que si bien es cierto ¿verdad? que tenemos de alguna manera que entender cada uno de estos procesos por sí mismos obviamente eso requiere la interacción de distintas disciplinas cada uno tiene ¿verdad? lógicas propias y necesitas obviamente un nivel de especialización para poder ser un actor efectivo de cambio en conservación en restauración en agricultura sostenible en ganadería regenerativa etcétera sin embargo en algún momento esto tiene que coalecer en visiones integradas de paisaje si seguimos pensando en que entonces de ahora voy a buscar las áreas importantes de conservación y se acabó y voy a empezar a comprarlas sin entender cómo están vinculadas esas zonas con sus paisajes aguas de abajo o sus paisajes circundantes hay vínculos funcionales hay una serie de procesos sociales y ambientales que tenemos que incorporar para poder planificar e implementar acciones efectivas Manuel quedan 5 minutos yendo hacia la práctica del manejo sostenible de la tierra eso también implica irnos moviendo un poco este es un slide que de alguna manera ilustra la forma un poco más clásica de ver el manejo sostenible de la tierra sobre todo enfocado en temas agronómicos medidas que tienen que ver con el manejo mismo de los cultivos el manejo de la cobertura vegetal la estructura misma la verdad terrazas etcétera y ir hacia una tipología un poco más compleja yo creo que ese es el reto pero al mismo tiempo nos da una caja de herramientas bastante más potente para poder pensar en el manejo sostenible de la tierra de nuevo integrando medidas prácticas de conservación de restauración de ecosistemas como tal pero también lo cierto de pensar en la producción sostenible en sistemas de agropecuarios el manejo forestal sostenible los regímenes de uso de recursos en ecosistemas naturales y no es cierto esta idea de promover transiciones en sistemas productivos y hoy tenemos justo a continuación una charla bien interesante sobre esa visión de poder mantener enriquecer y proyectar hacia el futuro sistemas de agropecuarios diversos en paisajes de montaña otra forma de ver esto y esto justamente la iniciativa en la cual estamos trabajando ahora está siendo implementada bajo este paraguas conceptual de la neutralidad de degradación de la tierra que no es otra cosa sino que intentar balancear los procesos de degradación de tierras con procesos de conservación y de recuperación de estas funciones y de estos valores que tienen los paisajes para la gente y obviamente sus funciones de mantenimiento de la vida en general creo que aquí el componente clave es que nos obliga a pensar ya en una especie de prelación de acciones y esa prelación va por este uno, dos, tres digamos siempre priorizar acciones de conservación es decir evitar que las áreas que se encuentran en relativo buen estado de conservación se pierdan o pierdan esos atributos segundo pues reducir es necesario es evidente que no podemos eliminar de todo el impacto que generamos sobre la biosfera pero si podemos pensar en formas de producir alimentos en formas de producir materias primas que tengan un impacto reducido sobre la biosfera y pues al final obviamente reconocer que hay estas zonas que ya han sufrido procesos de degradación y que necesitamos restaurar ¿por qué en ese orden? siempre incluso si pensamos en costo de efectividad siempre va a ser más barato conservar que restaurar por ponerlo de alguna forma bastante simplista y para nada completa pero al final del día esto sí tiene implicación en planificación integrada de uso del territorio en fortalecimiento de procesos de gobernanza etcétera estamos de alguna manera intentando hacer un vínculo ¿no es cierto? más directo entre este enfoque ¿verdad? de alcanzar la nepranidad de degradación de la tierra con ¿verdad? maneras en las cuales cuando vamos desde y esto tiene que ver mucho con la producción fundamentalmente con producción de alimentos y con un enfoque de cadena de valor ¿no es cierto? de llevar estas prácticas sostenibles desde el productor hasta el consumidor final y eso requiere evidentemente pensar ¿no es cierto? en estas cadenas de valor como oportunidades para generar incentivos que reconozcan premien y mantengan ojalá en el largo plazo la adopción de estas prácticas más sostenibles siempre ¿no es cierto? vamos a tener retos y para mí uno de los retos si no es más importante uno de los más importantes es cómo realmente generamos a largo plazo obviamente procesos de cambio cultural de imputación de valor al final ¿no es cierto? en este caso por ejemplo en nuestras dietas ¿no? y este es solamente un ejemplo reciente de cómo ¿verdad? cuando pensamos en el impacto que tenemos a partir en este caso de lo que comemos ¿verdad? nos empezamos a dar cuenta que es a través de estos cambios más estructurales más largo plazo es a través de estos procesos ¿verdad? de cambio cultural que podemos de alguna manera ser digamos y llegar eventualmente a tener impactos hacia los procesos ¿no es cierto? de producción sostenible eso implica repensar justamente lo que comemos al final no me voy aquí a detener pero es un ejemplo bien interesante de unos colegas que trabajan acá en recuperar ¿no es cierto? algunas especies comestibles que de alguna manera se han perdido en el tiempo y se han perdido ¿verdad? en el mercado si se quiere y de alguna forma pues intentar recuperarlas es también un proceso de manejo sostenible de la tierra y este es el último slide de nuevo creo que con esta idea les quiero dejar finalmente ¿verdad? cuando pensamos en manejo sostenible de la tierra automáticamente nuestra cabeza se va hacia ganadería hacia la tangibilidad de las prácticas sostenibles lo cual es importantísimo y por supuesto necesitamos seguir trabajando allá pero de nuevo si no empezamos a pensar ¿verdad? en estos contextos de decisión y sobre todo ¿verdad? en cómo el conocimiento cómo los valores que les imputamos de distintos elementos influyen no solo son decisiones de consumo son decisiones también con la forma en la cual estamos conceptualizando estos problemas y obviamente las soluciones hacia las cuales queremos llegar entonces bueno estos son algunos elementos que tienen que ver con degradación de tierras y con la opción ¿verdad? y las opciones que tenemos para promover las prácticas justamente de conservación restauración y producción sostenible que nos deberían ayudar a ir solucionando ¿no es cierto? estos problemas hasta ahí voy a llegar gracias muchísimas gracias Manuel qué buena presentación creo que nos pone sobre la mesa muchas cosas de las cuales vamos a continuar hablando a continuación en presentaciones que justamente van hacia más las prácticas entonces me parece muy interesante también estas últimas reflexiones que hiciste sobre cómo otros enfoques como el de gobernanza colaborativa el de participación incluso el de adaptación al cambio climático se relacionan ¿no? con el tema de neutralidad en la degradación de la tierra tenemos un espacio ahora para preguntas aprovechemos que Manuel está todavía con nosotros ojalá pueda acompañarnos hasta el final por el tema de los cortes de luz acá en Ecuador tenemos una pregunta en el chat de un colega Flores no sé si quiere él abrir su micrófono y hacerla directamente sino también puedo leerla y pues para los demás que quieran intervenir simplemente alzar la mano yo les voy dando la palabra en orden compañero no sé si quiere tal vez intervenir sí buenos días bienvenido sí mi pregunta es primero gracias por los conceptos que acabas de poner Manuel muy interesantes y dos preguntas dos componentes de mi pregunta que una a lo que si entiendo bien tu propuesta es cómo rediseñamos el concepto de conservación clásica porque ese ha sido ese es lo que tu crítica le dices esto es lo más fácil es conservación que restauración entonces la propuesta que vas es cómo creamos conservación de ecosistemas nobles o paisajes nobles que serían mucho más integrales que tienen un entendimiento mucho más amplio de la problemática socioeconómica sociocultural y socioambiental que está pasando en el en los Andes y la segunda componente que me gustaría escuchar tu opinión es es una profundidad mucho más amplia en la naturalización de la naturaleza y la economía es como la naturaleza se ha vuelto un objeto de intercambio un objeto económico entonces lo que te escucho a través de si puedo resumirlo en ciertas formas es el punto de naturalización que es hoy en día naturaleza y para el pueblo indígena naturaleza es una cosa pero para el pueblo no indígena es otra cosa entonces cómo naturalizamos en este momento donde estamos en el en una en un punto crítico entre urgencia de dar una respuesta al cambio climático y socioeconómico pero al mismo tiempo a mí me lleva al punto de necesitamos tener precaución cómo estamos actuando porque estamos siendo bien reactivos entonces me gustaría tu opinión en la idea de paisajes nobles la naturalización de la naturaleza y la economía y al final al último punto donde llegaste de participación de gobernanza me gustaría que amplies un poco más porque te contaría que lo he escuchado muchas veces esto de gobernanza y participación desde los pueblos indígenas hasta los no indígenas hablan de lo mismo pero cuando llega a la práctica es como es el mismo modelo de siempre que viene de las universidades que viene de las ONGs que viene de algo que tiene dinero pero en la aplicación no tiene gobernanza que está enraizada a las condiciones y causas locales la cual es mi punto es es un sistema socioecológico de actitudes al que estás proponiendo y cómo llegaríamos allá gracias no muy muy interesantes las preguntas y claro ya vas abriendo a partir un poco de elementos muy rápidos que los pasé muy rápido y ya digamos el bloque si se quiere mucho más sustantivos de trabajo y de discusión y creo que en el primero sí quería de pronto expandir un poquito más lo que quise decir al inicio con el tema de no es cierto de conservación no sé si rediseñar sería la palabra por un lado sí pensar en la conservación simplemente no es cierto como una acción en la cual queremos que lo que está funcionando los elementos importantes ya sean estos ecosistemas o paisajes productivos de alguna manera no es cierto evitar que entren a trayectorias de degradación ya sea esto pérdida no es cierto por conversión erosión ya sabemos ya hemos dicho que los procesos que nos llevan a la degradación o la pérdida de utilidad a la pérdida de funcionalidad son múltiples entonces creo que si es que hay algo digamos que quisiera ahí resaltar es la importancia a hoy por hoy aún mayor no es cierto de seguir pensando en conservación como nuestro primer lugar al que acudir cuando hablamos de respuestas y esto lo menciono entre otras cosas múltiples porque creo que si hemos empezado bueno no es un fenómeno reciente pero hay muchas visiones de túneles que hoy por hoy están creo yo dominando un poco si se quiere la discusión y las agendas de trabajo en estos temas una de ellas me parece que va por el tema de restauración que de nuevo es importantísimo reconocer de nuevo que hemos perdido funcionalidad y tenemos que recuperarlo sin embargo a mí me da la impresión de que a veces por ejemplo si nos metemos por la visión de túnel de la necesidad de mitigar el cambio climático de capturar carbono a través de acciones por ejemplo de reforestación en algunos casos si nos vamos simplemente por ahí empezamos a perder justamente la perspectiva de que existen prioridades aún y vacíos importantísimos de conservación que son claves incorporar y de nuevo estoy refiriéndome tanto a ecosistemas como a paisajes productivos a eso me refería con el tema de repensar la forma de gestionar paisajes integrando conservación integrando restauración y digamos la parte importante de disminuir impactos en el tema de gobernanza estoy totalmente de acuerdo me parece que es ahora una de esas como no es cierto keywords que se utilizan casi que por defecto y al final del día pues es difícil diría yo a veces encontrar realmente procesos interesantes robustos para mí creo que una forma de abordar esto ha sido realmente intentando encontrar lo que yo le he llamado de alguna manera por tener alguna forma algún término la gobernanza de mesoescala es decir de alguna manera intentar encontrar una no es cierto un nivel de organización un nivel de discusión que construya sobre las visiones muy locales podemos ir desde la finca la finca es una unidad importantísima de gobernanza la comunidad la asociación etcétera hay unidades muy pequeñas en el paisaje y obviamente hay las visiones formales no es cierto globales de gobernanza que tienen que ver con el marco legal etcétera en algún punto intermedio podemos hacer que converjan verdad y para mí ese punto intermedio normalmente son unos paisajes diversos donde hay distintos actores donde realmente hay distintas visiones normativas sobre qué es un uso adecuado o incluso que es degradación que cuenta como degradación en esos paisajes creo yo que las escalas o más bien dicho las discusiones sobre gobernanza tienden a ser más productivas no siempre obviamente eso sucede más bien cuando hablamos de gobernanza también muchas veces hablamos de conflictos o sea la pérdida de la capacidad de poder encontrar formas de generar visiones comunes alrededor de un paisaje y sobre el tema de economía naturaleza es ya simplemente en honor al tiempo creo que de pronto ahí voy a mencionar algo que también le hemos estado dando vueltas en algunas de las iniciativas que trabajamos y es empezar a pensar en alternativas de transformación estructural de la economía si se quiere hacia una economía regenerativa es decir no es cierto todos sabemos que la configuración actual de los mercados falla rotundamente en la provisión de bienes comunes en la conservación de justamente el agua etcétera entonces tenemos que empezar a pensar en formas de valorar esas funciones y más de la de carbono realmente empezar a pensar en valores de regulación que reconozcan no es cierto la importancia de la regulación hídrica la conservación de la diversidad el mantenimiento de los valores justamente culturales de los paisajes entre otros procesos muchísimas gracias por la pregunta gracias Manuel vamos a dar paso a alguien que tiene también acá la mano alzada Grimaldo Barrios por favor adelante buenas muchas gracias por la invitación y por el la exposición de Manuel te felicito realmente ahora he visto que el enfoque que le están tomando al tema de la conservación en lo que dices que el clásico y el nuevo enfoque realmente me parece maravilloso porque eso involucra como dijiste lo que más me interesa el tema de la posesión de tierras porque ese es el tema bien delicado bien sensible en la situación de que muchas ONGs o empresas incluso se están dedicando a comprar tierras y esto genera conflictos al final es como si fuera que creamos barrios cerrados en la ciudad condominios countries etcétera como le dicen en Argentina que bueno pues afuera de esos condominios que puede pasar lo que sea la delincuencia de lo que ya estamos bien acostumbrados acá en América Latina y dentro de mi condominio pues no pasa nada no lo tengo todo resguardado pero no es así al final todo está integrado la naturaleza no está limitado por algunas cuestiones físicas y geográficas sino que el aire el aire el agua y todos los elementos están moviéndose a través del planeta entonces tomar la conservación como una cuestión integral e integrar lo que es la producción la economía también es es importantísimo y lo otro que tú has mencionado de que ahora están revalorando o están enfocándose en las especies no convencionales que tienen un alto interés o digamos una economía que se puede incorporar al mercado como estas plantas no convencionales a mí me parece también maravilloso porque hay una forma de sustentarse que debería también valorar si tendría que incorporarse al mercado incluso debería subvencionarse deberían darse incentivos etcétera porque por ejemplo yo que trabajo también igualito en la sierra entonces ya la gente dice que ganado de res no va porque como está en la altura pierde mucha energía no genera carne y las ovejas sí pero el problema de las ovejas es de que como estos productos sintéticos el polar esa tela polar ha suplido prácticamente al tejido natural con lo que la gente se abrigaba normalmente pero el problema del polar es que este polar está emitiendo bastantes microplásticos microplásticos que no se notan porque se van al torrente de los ríos riachuelos etcétera y al final terminan contaminando y ya se está evaluando que este problema de los microplásticos en los organismos ya se ha detectado en los órganos de los cuerpos de las personas de los animales etcétera y esto en consecuencia es muy grave entonces nosotros deberíamos estar promoviendo más bien lo que es los tejidos naturales como por ejemplo lo de la oveja que también da pues este carne y lo otro pues no pues no que es la granadería con reyes por ejemplo entonces eso es quería de ese solamente es mi aporte muchas gracias muchas gracias Grimaldo antes de continuar con nuestras charlas rápidas Erika te damos la palabra si puede ser una pregunta concreta por favor o un comentario Erika nos escucha gracias sí gracias buenos días con todos este si yo no no tenía tanto una pregunta pero sí comentar no como en en algunos en algunas partes de Perú específicamente en en donde vengo laborando en territorios de de comunidades campesinas sobre todo hay una experiencia interesante de la implementación de de gobernanza pero a nivel del recurso forestal y y se podría decir en en valorar la gobernanza que que tiene o que ejerce de alguna forma las comunidades locales ¿no? de las regiones altoandinas ¿no? entonces esta gobernanza que hacen de alguna forma es respetando la forma de organización que tiene la comunidad y el liderazgo que tiene la comunidad y de alguna forma insertándolo dentro de la estructura del estado ¿no? o sea eso es un proceso bastante lento también pero también sumamente retador porque mucha estructura del estado a veces limita ese respeto y esa inclusión ¿no? de esa práctica propia que tienen las comunidades en su gobernanza en su territorio y gestionar con participación activa de todos sus líderes ¿no? entonces creo que ese es un referente que podría ser comentado ¿no? dada la exposición que ha hecho Manuel bastante interesante y acotado a un contexto real y concreto que se viene realizando sobre todo acá en la región de Ayacucho en Perú que es la que yo más o menos tengo mayor cercanía y mayor referencia en este fortalecimiento de forma activa ¿no? y insertándolo dentro de la estructura del estado justamente para que la gobernanza sea se podría decir reconocida ¿no? que es una gobernanza mucho más aplicativa y que el estado inserta a través del gobierno regional y también intenta tener este modelo para otras regiones eso es Saskia muchísimas gracias A ti Erika muchísimas gracias por contarnos tu experiencia Manuel ¿tienes alguna réplica quizás? No, no simplemente no estoy de acuerdo con estas apreciaciones que se han puesto sobre la mesa y sí o sea al final creo que cerrar simplemente diciendo esto ¿no? este enfoque trae a la mesa opciones de trabajo que han estado ahí por mucho tiempo o que tienen ya una trayectoria ¿verdad? recorrida en términos de producción sostenible etcétera las innovaciones para mí están sobre todo justamente en estas dimensiones de organizativas y de gobernanza no únicamente evidentemente hay mucho espacio para la tecnología mucho espacio para seguir ensayando ¿verdad? formas y prácticas específicas pero creo que al final del día es la forma en la que estamos organizando el esfuerzo la que tiene que ir cambiando para poder justamente llegar a enfoques mucho más integrados y a formas de trabajar de formular proyectos si estamos en la cooperación si estamos en una ONG o si estamos en el Estado como decía Erika tenemos que empezar a pensar en formas de integrar mejor estas soluciones o estas opciones de acción para combatir cambio climático lo que nos interese o lo que sea digamos al final del día nuestro mandato muchas gracias Manuel gracias también a las personas que han intervenido en honor al tiempo quisiera dar paso ya a nuestras charlas rápidas son cuatro vamos a iniciar con una experiencia en Ecuador de la mano de Mari Piñán vamos a viajar al cantón de Cotacachi en la Sierra Norte en las montañas ecuatorianas y vamos a hablar sobre agrobiodiversidad y sistemas de chacra andina con Mari Mari es dirigente del comité central de mujeres de la UNORCAT que es la unión de organizaciones campesinas e indígenas de Cotacachi Ecuador y responsable del seguimiento y acompañamiento de los SIPAM los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial tiene amplia experiencia en el sistema chacra andina y en la adopción de prácticas sostenibles en actividades agropecuarias bienvenida Mari que gusto tenerte aquí tienes 10 minutos para intervenir y yo pues te comento cuando te queden 3 minutos Yupachani Saskia muy buenos días Alicunya buenos días a todas y todos compañeros para mí es un gusto compartir con ustedes la experiencia de la de la chacra andina como experiencia vengo a compartir como como este sistema chacra ha sido reconocido y claro obviamente también tenemos nuestros desafíos a nivel a nivel local esta esta experiencia es justamente de la está ubicado en el cantón Cotacachi la provincia de Imbabura está al frente de la unión de organizaciones indígenas de Cotacachi UNORCAG de la mano con la con la organización de mujeres del comité de mujeres UNORCAG este este proceso del reconocimiento ha sido impulsado por parte de estas dos instancias UNORCAG como organización de lucha social campesina que viene ya 47 años de vida en el cantón Cotacachi tiene bajo su base social 45 comunidades de la zona andina de Cotacachi también dentro de la zona Cipan están 3.225 familias ¿no? que son quichuas campesinas indígenas la zona Cipan más de 12.000 hectáreas acá en Cotacachi los sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial son reconocimientos otorgados desde el 2002 y en el caso de la América Latina estamos Brasil Chile Ecuador con dos Cipanes uno en el Cipan del Cipan de la Chacra Amazónica y el otro Cipan de la Chacra Andina son reconocimientos a nivel nacional ¿no? que hemos logrado la Chacra no solamente bueno el reconocimiento no es solamente a razón de 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 estos pocos años sino más bien la Chacra es un sistema agrícola milenario ¿no? La Chacra ¿qué es lo que consideramos para este para este sistema agrícola ¿no? las familias indígenas son agrocéntricas su cultura su expresión su identidad basan en el tema de la labor agrícola ¿no? son la superficie que hay de tierra en el en el caso de Cotacachi es un promedio de media hectárea por familia algunas chacras tienen agua de riego otras no tienen agua de riego generalmente las chacras del de la parte norte tienen agua de riego y eso hace que también estos estos sistemas tengan se caractericen por la diversificación mientras que las chacras de la parte sur se caracterizan por justamente el tema de la variabilidad en torno a las semillas ¿no? entonces son este sistema agrícola se caracteriza también por mantener tecnología ancestral que durante el tiempo también ha tenido algunos cambios pero se mantienen sostienen y son manejadas por las familias como el arado y todo eso ¿no? la chacra significa sobre todo para las familias es la seguridad alimentaria y cuando hablamos también de recuperar variedades nativas estamos también hablando de la de la soberanía alimentaria de productos propios de la zona con esta pertinencia cultural la chacra también significa esta farmacia viva que tenemos en las comunidades además de los excedentes de la chacra generamos estos medios de vida como fuentes de ingresos en especial para las mujeres que están al frente de estos sistemas agrícolas ¿no? la chacra también es en función del ciclo agrícola del maíz alrededor de este ciclo agrícola se expresan diferentes expresiones culturales como son los raimis ¿no? los equinoccios y solsticios del calendario agrícola ¿no? además la chacra representa lo que es esta identidad territorial algunas prácticas tradicionales culturales que permiten este fortalecimiento y unidad dentro de las comunidades el rol fundamental de las mujeres tanto en el tema de conservación portadoras del conocimiento ancestral en torno a la medicina la uso y gestión de las semillas del conocimiento en agroculinaria ¿no? a pesar de que también en torno en otros sectores también tiene grandes desafíos frente a espacios muy masculinizados pero también dentro de la chacra la mujer tiene un rol importante ¿no? en el tema de la conservación las chacras generalmente las familias cuando hablamos de chacras estamos hablando de sistemas agrícolas que van desde los 2.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros ¿no? entonces son chacras que se diferencian por los diferentes tipos de cultivo generalmente las familias tienen sus chacras en donde están sus viviendas pero también tienen las chacras en donde nosotros denominamos como el cerro ¿no? el cerro en la parte más fría para solventar la seguridad alimentaria con cultivos con productos netamente de los climas fríos como son habas mellocos ocas ¿no? y también el páramo para nosotras como mujeres también representa que podamos proveer proveernos de diferentes beneficios como son las plantas medicinales otras variedades no maderables también estas plantas medicinales al menos en el uso de la partería en esta labor de algunos prestadores de la salud ancestral es importante ¿no? el páramo el páramo el volcán Cotacachi que tenemos aquí justamente dentro del parque nacional Cotacachi Cayapas para las familias indígenas representa la mama Cotacachi una deidad que está presente dentro de la dentro de esta ritualidad sobre todo ¿no? y también el páramo para nosotras es importante porque están las fuentes hídricas están las los ojos de agua están las vertientes algunas acciones que se han desplegado por parte de la de la UNORCAG desde hace algunos años es justamente es tener acceso a esta mesa de discusión dentro de lo que es el parque nacional Cotacachi Cayapas para incluso tener acceso porque anteriormente no era permitido desde lo que es el parque nacional Cotacachi Cayapas como como reserva ¿no? entonces para las comunidades indígenas no era permitido el ingreso o la actividad dentro de esta reserva pero a través de este análisis de estos conversatorios lo que ha hecho la UNORCAG es lograr estos espacios como espacios reivindicativos dentro de lo que es nuestra cultura no como sitios ceremoniales que representan lo que es la laguna de Cuicocha además otras acciones que están desplegadas para la conservación es la implementación de introducción de alpacas en la comunidad de Morochos como a 3100 metros sobre el nivel del mar para hacer como una contrarrespuesta a todo este tema del pastoreo con ganado porque hacen mucho daño a estas almohadillas de agua entonces hemos se ha buscado otra alternativa como son las alpacas que además benefician en torno al tema de lana de carne y también se vincula al tema de turismo otra de las acciones es una comunidad que está al norte en la parroquia de Imantag la comunidad de Perihuela tiene un bosque nativo a 2.900 metros este bosque este bosque nativo igual es conservado comunitariamente y las comunidades también realizan actividades en torno al tema de turismo en el sector de Piñán en la comunidad de Piñán de igual manera son espacios muy amplios están dentro de una hacienda dentro de una hacienda entonces las comunidades la comunidad de Piñán los habitantes realizan una actividad con referente al tema del turismo bueno y a raíz de todo este tema de la gestión del agua también están las juntas de riego que también dan este mantenimiento esta protección a las vertientes y la comisión de salud ancestral además hace esta protección de estos ojos de agua también dentro de lo que son los bosques que están en las comunidades lo que se hace también es la implementación de los apiarios para un poco trabajar en el tema de la polinización de cultivos la producción de miel las familias igual están dedicadas a realizar diferentes derivados de la miel en torno al tema de los criterios se ha recogido el SIPAM el Sistema Importante Agrícola Mundial están la seguridad alimentaria y medios de vida la chacra como proveedora de alimentos y también de los excedentes de la chacra sacamos a la feria comunitaria la Pachamama nos alimenta están 330 compañeras vendiendo los excedentes diferentes productos de la chacra todos los domingos acá en el cantón Cotacachi también de la chacra se han identificado más de 300 preparaciones en torno al maíz sobre todo y ahí podemos ver cómo el maíz es tan versátil en torno a la preparación y todos estos conocimientos son conservados y gestionados por parte sobre todo de las mujeres entonces tenemos este tema del agroturismo la conexión con estos circuitos cortos de comercialización la producción de la chicha de jora la gestión por parte de los prestadores de salud ancestral tenemos una feria de semillas muy urraimi que se da en el mes de agosto la gestión de la agrobiodiversidad en Cotacachi están 12 de las 17 variedades de maíz 29 variedades de fréjol los conocimientos ancestrales todavía se mantiene el arado cierta tecnología ancestral que se mantiene en el tiempo la elaboración de bioinsumos las prácticas y técnicas para la conservación del maíz y pues bueno la chacra está presente en todo el callejón interandino y la particularidad en el cantón Cotacachi que es impulsado y gestionado por una organización social es decir es una es una es un trabajo de una organización social en función de la conservación de semillas y de los ecosistemas la práctica de las comunidades andinas también es muy importante para el tema de la conservación porque los rituales las expresiones culturales es en torno al ciclo agrícola que tenemos acá en Cotacachi de los pueblos nativos de los pueblos indígenas el rol de las mujeres en el uso y gestión de las semillas la producción agroecológica la comercialización el rescate de estos conocimientos en tema de agroculinaria la gestión de la medicina ancestral la ritualidad y pues bueno todo en tema de estos criterios igual está el el paisaje como vemos acá en poca tierra los compañeros y compañeras de las comunidades aprovechan para cultivar para asociar los cultivos para diversificar las parcelas entonces eso compañeras compañeros me quedo muy poco tiempo muchas gracias no sé si ah claro una cosita más pareciera que todo es maravilla en el tema de la chacra andina sin embargo presenta algunos desafíos para las comunidades por ejemplo el tema de la política pública está el rol del estado que hace el manejo de los desechos de los desechos en la parte urbana en las comunidades de igual manera el tema de la cultura de las herencias que hacemos también hay presencia de gringolandias como ha decía el compañero Grimaldo el tema de la de la de la presión demográfica en la producción de alimentos también el cambio climático que hacemos también cuando los jóvenes están migrando a las grandes ciudades entonces hay diferentes desafíos que merece sentarnos a tanto los actores locales como institucionales del estado porque este reconocimiento no es que es a nivel cantonal sino a nivel nacional eso nada más de mi parte y compañeras y compañeros muchísimas gracias gracias Mari muy interesante tu reflexión final creo que se une justamente con las ideas que Manuel planteó al final sobre cómo desde los espacios que ya han sido transformados podemos tener distintas percepciones sobre la degradación de la tierra y los desafíos que tenemos de seguir alimentando a la gente que vive en los Andes y en las grandes ciudades no solo en las montañas sino también tierras de abajo y que dependen de esta producción la implementación de medidas y prácticas sostenibles etcétera pero tenemos un espacio justamente al final de todas las charlas para conversar sobre estos temas entonces quisiera más bien avanzar hacia la siguiente charla y darle la bienvenida a María Pinto que nos va a hablar sobre también una estrategia de producción agroecológica y resiliente al cambio climático en Cochabamba Bolivia María Pinto es bióloga de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia tiene un posgrado en desarrollo sostenible de la Universidad de Chapingo en México y también un diplomado en gestión y planificación para la adaptación al cambio climático de la Universidad de la Cordillera María tiene amplia experiencia en la coordinación de proyectos de manejo sostenible de recursos naturales con énfasis en cambio climático conservación de biodiversidad agua y planificación territorial actualmente es la líder técnico nacional en Bolivia del proyecto regional Andes resilientes al cambio climático bienvenida María dejamos la pantalla para que puedas compartir tu presentación muy buenos días muy buenos días con todos y todas un saludo acá desde las alturas bolivianas a casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar muy agradecida por la invitación que nos que nos han hecho y también muy complacida de ver de haber escuchado a mis predecesores creo que el tema es un tema muy interesante que hace que todos tengamos la necesidad de trabajar en este tema me confirman por favor si ven mi pantalla ¿aló? sí la vemos muy bien ok gracias gracias entonces yo les voy a comentar ahora sobre la experiencia que estamos teniendo en Bolivia pero en el marco de un proyecto regional el proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático este es un proyecto que se está desarrollando en tres países Bolivia Perú y Ecuador y tiene como base fundamental trabajar en procesos de reducción de vulnerabilidad con agricultores familiares en estos tres países pero desde la lógica del segundo piso una lógica de apoyo a la gobernanza antecediendo a los temas que estaban hablando mis compañeros y también probar medidas de adaptación a cambio climático desde lo local ¿no? este proyecto es financiado por el programa global de la cooperación suiza y nosotros estamos ya terminando una primera fase que inició el 2020 este julio 2024 ya con la premisa de poder enfrentar una segunda fase hasta el 2027 el proyecto es desarrollado en Bolivia Perú y Ecuador como les había mencionado por el consorcio Elbetas Avina en el caso de Bolivia y Perú por Elbetas y en el caso del Ecuador por Avina como les comentaba tiene básicamente el objetivo de trabajar sobre reducción de vulnerabilidad en poblaciones vulnerables de agricultores del ecosistema Andín ¿no? Aquí les muestro voy a poner el puntero ok aquí les muestro los ejes de resultados sobre los cuales trabaja el proyecto el primero es la gestión articulada de políticas vale decir que hemos trabajado en gestionar y ayudar especialmente con los niveles centrales y ministerios de agricultura en el apoyo a políticas en la esperanza y necesidad de que éstas podrían articularse de manera que éstas en resultados podrían llegar hacia el agricultor ¿no? como nuestro principal beneficiar también hemos trabajado en el rescate y recuperación de buenas prácticas en la mirada de gestión de conocimiento para que éstas puedan ser escaladas prácticas que son desarrolladas por instituciones como Elbetas o Avina pero también prácticas que han sido desarrolladas en diferentes marcos de proyecto dentro de los ministerios hemos apoyado en un tercer eje de resultado a lo que es la medición y reporte de adaptación en términos de lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas y las NDCs especialmente para el sector de agricultura en estos tres países y también tenemos como cuarto eje un aprendizaje regional andino entre los tres países y ahora les voy a comentar la experiencia que tenemos en Bolivia que hemos desarrollado en Bolivia y a partir de estos objetivos que nos señalaba la cooperación en el momento de aprobar el proyecto nuestra principal pregunta fue cómo fortalecemos este eje de gobernanza desde el segundo piso que realmente podría llegar al agricultor como tal y la respuesta que nos hemos dado es que realmente necesitamos mucho de la evidencia de la experiencia local para que estas políticas que son trabajadas por gobiernos nacionales o subnacionales realmente tengan la base de evidencia para poder ser planteadas y el objetivo que queremos todos obviamente es que se tengan resultados hacia poblaciones locales entonces nosotros hemos trabajado en el fomento de la agrobiodiversidad y la agroecología como una vía de escalamiento de acciones adaptativas en la agricultura familiar entendéndose escalamiento en dos procesos aquel que puede ser de manera horizontal con experiencias que se vayan replicando de comunidad a comunidad o de municipio a municipio y también en una mirada de escalamiento vertical ¿no? toda esta evidencia juntada desde lo local y subnacional pueda ser asumida por los gobiernos nacionales y ser subida hacia políticas e implementada de manera más subjetiva con datos ya más concretos entonces yo les voy a contar los procesos que hemos llevado a cabo hemos trabajado en tres municipios de Bolivia dos en el departamento de Cochabamba caracterizados por de ser de zonas de valles secos interandinos Morochata y Colomi y en Escoma en ecosistema altiplánico entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido en una primera instancia escalar buenas prácticas de adaptación al cambio al cambio climático en sistemas productivos de papa nativa aprovechando experiencias que teníamos dentro del Betas Bolivia con otros proyectos pequeños en papa nativa lo que se hizo fue iniciar un primer momento en estos municipios de valle Morochata y Colomi los escalamos con el proyecto Andes Resilientes donde básicamente se ha proporcionado y contextualizado la problemática del cambio climático proporcionando tres tecnologías el sistema de riego tecnificado la provisión de semillas certificada y o seleccionada y la provisión de bioinsumos y el uso de bioinsumos entonces escalamos esta experiencia que se había sido desarrollada desde el 2020 hacia el 2022 en estos dos municipios y mencionamos la experiencia al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que nos pide probar el mismo dentro del ecosistema altiplánico de la zona andina entonces pasamos a un paso dos contextualizamos en el caso de Escoma pasamos a un paso dos donde habíamos obtenido previamente buenos resultados en lo que significaba el sistema productivo de Papa nativa y nos preguntamos cómo debíamos incrementar la resiliencia y la capacidad de adaptación de las comunidades sin pensar solamente en Papa nativa pensando en que el sistema productivo de la zona andina es un sistema integral que no solamente depende de un producto entonces empezamos a trabajar con los tres gobiernos municipales en la implementación de una estrategia de diversificación productiva en huertos familiares agroecológicos entonces el objetivo del proyecto era empezar a recuperar evidencias sobre la adaptación no solamente con un producto de la agricultura familiar sino sobre varios y trabajamos ayudando otro año más con la diversificación productiva de las familias de estos municipios y en un tercer paso pensando nos fue muy bien en todo este proceso con los tres municipios pero habíamos pensado cuáles deberían ser los siguientes pasos para escalar hacia políticas nacionales entonces agarramos dos procesos a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural uno fue el Programa Nacional de Tubérculos y Raíces que tiene ya en cartera una suma bastante considerable en bolivianos a quien comentamos también nuestra experiencia y empiezan a trabajar con nosotros también en sus municipios y un tercer paso que fue muy interesante para que nosotros podamos articular la experiencia de los productores con lo que podría ser la gobernanza es la implementación de la certificación ecológica que lo hace el Ministerio de Desarrollo Rural a través de la certificación del sistema participativo de garantía o SPG ya entonces te quedan tres minutos me apuro entonces entonces voy rápidamente ahí es lo que les había comentado hemos trabajado en este escalamiento primero en el caso de papa nativa para determinar el potencial productivo con el programa de tubérculos y raíces y lo que les voy a mostrar acá espero que funcione esto es bueno lo que quería mostrarles acá era un detalle de un de cómo cambia en temas ahora sí de cómo puede cambiar en temas fisiográficos y en temas de conservación del sistema un paisaje cuando trabajamos desde esta visión de agrobiodiversidad y espero que estén viendo visualizando ustedes el cambio que se da por ejemplo desde la provisión de agua a estas comunidades por supuesto que vamos a aumentar condiciones favorables en cuanto es a la producción que va a mejorar el paisaje obviamente bajo condiciones de manejo pero también con actividades que sean desarrolladas dentro de las propias comunidades como la recuperación de semillas de papas nativas o el trabajo local de los propios bioinsumos entonces esto que les estoy compartiendo básicamente nos ha ayudado a establecer cómo podríamos mostrar este sistema hemos trabajado con el proceso de diversificación productiva donde se han beneficiado en estos tres municipios 53 familias altamente vulnerables que han trabajado aparte de la papa nativa en sistemas de producción de frutales y hortalizas con el uso de las tecnologías que les he mencionado hemos trabajado como ya les había dicho con el sistema participativo de garantía y acá viene el tema de la gobernanza que ha sido muy bueno para nosotros porque este monitoreo a los agricultores ecológicos ya queda en manos del ministerio para los siguientes años se evalúa el sistema productivo en términos ecológicos muchos de ellos todavía han recibido un certificado en transición pero el ministerio de hoy en adelante trabaja con ellos hasta que los mismos puedan obtener el sello ecológico y lanzarlos a cadenas de comercialización ¿no? ¿cómo hemos ido trabajando midiendo la resiliencia con 17 familias del altiplano boliviano 40 familias de los valles bolivianos y más de 70 familias productoras que han recibido este sello SPG ¿cuál es nuestra mirada en cuanto a sistemas alimentarios resilientes y climáticos y en función de la experiencia que hemos tenido es primero trabajar sobre cadenas productivas importantes en el caso nuestro la papa ocupa el primer lugar de la canasta familiar la diversificación productiva porque son productos que como mencionaba Manuel anticipadamente estamos relacionados con el tema del consumo y acá viene otro punto más que deberíamos fortalecer es la conexión campo-ciudad ¿no? porque todos los alimentos que se producen en el campo llegan a la ciudad y deberían empezar a tener esta mirada en cuanto a lo que es la comercialización y el consumo la reducción de la vulnerabilidad no solamente da por dar algunas experiencias en campo sino por fortalecer estas cadenas y creo que ahí es uno de los principales factores que ha trabajado el proyecto es cuando podríamos realmente hablar de procesos de resiliencia y adaptación a cambio climático solamente para terminar invitarlos al link que ustedes están viendo ahí nosotros tenemos una página www.andesresilientes.org y también pueden llegar a información a través de nuestra página Facebook como El Betas Bolivia salido del horno ayer ahí van a encontrar ustedes historias climáticas de estos municipios que son especialmente lideradas por grupos de mujeres ¿no? que son quienes realmente llevan todo el proceso productivo adelante que son quienes enfrentan el tema del cambio climático y son quienes le ponen el corazón a la producción muchas gracias quedo atenta a cualquier consulta muchísimas gracias María muy interesante tu presentación contarles que también todos estos recursos quedarán en el sitio web en donde estamos alojando toda la información de los diálogos en los documentos que nos ha compartido María también podemos linkearlos allí para que puedan tener acceso a ellos vamos a darle paso ahora a la experiencia de Perú que está a cargo de Vivien Bonessard es una experiencia sobre recuperación en curso de una turbera altoandina altamente degradada en las montañas de Perú Vivien es ingeniero forestal y PHD en ciencia forestal en Agro Paris Tech en Francia trabaja en Perú desde hace siete años en Condesan es parte del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica desde 2019 en donde diseña sitios experimentales y hace modelamiento y monitoreo desde 2023 se dedica al monitoreo de los beneficios hidrológicos ecológicos y socioeconómicos de proyectos de inversión pública de restauración y manejo sostenible de ecosistemas andinos con fines hídricos gracias por estar aquí Vivien y adelante con tu presentación gracias Saskia espero que me escuchen bien y gracias por el espacio en estos diálogos muy interesante voy a compartir mi pantalla indican si se puede ver si no está en modo presentación lo paso ahorita en modo presentación ahora normalmente se debería poder ver si está perfecto si bueno muchas gracias a todos por su interés creo que todas las grandes manejas de manejar el paisaje para hacer un enfoque de neutralidad de degradación creo que a mí me toca la parte de la restauración ya cuando está en un contexto muy degradado y poder recuperar ciertas funciones procesos ecológicos y para servicios ecosistémicos y el caso que nos va a interesar ahora ya no voy a hablar de bosque voy a hablar de una de una de los humedales alto andinos que representan en Perú son ecosistemas muy importante en la sierra de Perú pero más allá en los Andes en general en Perú representan ya lo sabemos ahora casi un poquito más de un millón de hectáreas entonces menos del 4% de la superficie de los Andes que no es mucho pero tampoco es pero tienen unas funciones muy importantes entonces tienen un gran reservorio de gran capacidad de secuestramiento de secuestración y almacenamiento de carbono y de gases de efecto de madero en general hay torveras que pueden tener como más de 10 metros de profundidad de turba que en conjunto digamos con los paponales alto andinos de la pluna que los rodean o sea este sistema paponal humedal alto andino prueban un rol de regulación hídrica importante y lo estamos descubriendo más y más es un tema importante de investigación por supuesto es una fuente de foraje para la ganadería en especial en la pluna como espacio de pluna seca en el sur de Perú entonces ecosistemas sumamente importantes menos conocido esta importancia a veces no se ve tanto en los proyectos digamos que puede existir de recuperación que en vez en temas de reforestación pero ecosistemas muy importantes y a veces también considerados como frágiles según por ejemplo cuando sus fuentes de ingreso de agua son disturbidas entonces pero este vamos a ver un poco el caso específico que nos interesa ahora se trata de una de un humedal una turbia en la cuenca de la Rima que arrastece a la ciudad de Lima que hace parte de la cártera digamos de proyectos para mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos de la empresa que provee de agua a Lima en Lima y es un proyecto que inició en 2021 o sea la fase de ejecución y se terminó en 2022 un 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 cien hectáreas por casi tres millones de 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 inversión y entonces bueno la situación inicial vamos a ver que es una situación muy muy degradada a veces hay un poco de dudas sobre cuál es el nivel de degradación como decía Manuel es un poco subjetivo según quién lo le interesa digamos observar la situación pero aquí en este caso tenemos múltiples funciones y atributos del ecosistema que eran degradados entonces esta esta turbera tenía gran o sea una disminución fuerte de sus ingresos de agua por cortes de los flujos superficiales de las laderas o de las lagunas hay una entrada de agua fuerte que que trasvasa toda la turbera pero en vez de regar está tan fuerte que a socavar y hacer un un drenaje más que más que dar agua entonces una cantidad de agua mucho menos de lo que tendría que tener y además entonces como se apoyó secar como pueden ver en la foto se empezó a extraer la turba el champeo digamos de varias como paches de zonas de la turbera son y bueno había también un poco estos son los principales digamos fuentes de degradación durante años y entonces este también había un poco de sobrepastoreo en ciertos lugares erosión por socavamiento en ciertos cursos de agua que atravesan la turbera así nos encontramos antes del proyecto este proyecto ha hecho como diferentes actividades pero a nivel digamos las que van a proveer los medios para la recuperación digamos primero un sistema de riego por gravedad hay que atender primero a la causa principal que era la falta de agua entonces son canales que por los costados van a riegar por gravedad las diferentes zonas del humedad y adentro canales secundarios más chiquitos que ha trabajado con la comunidad campesina cuyo lugar es su territorio para poder distribuir bien el agua en la zona además de eso ciertos lugares eran tan de lado que se ha extraído hecho como una vegetación como una extracción en zonas vecindarias que tenían una cobertura de bofedad de humedad y se han sacado como pequeños parches de 50 por 50 o más de distichia muscoides en general y se le ha puesto de 10 por 10 parches de 10 por 10 centímetros y se fueron colocados en las zonas más degradadas un cerco perimétrico alrededor y bueno también para poder seguir un poco eso un sistema de monitoreo ecohidológico viendo por el nivel freático cobertura vegetal por bien el suelo caída de agua entonces lo que quisiera mostrar ahora es algunos resultados ahora en 2023 entonces en 2022 se terminó el proyecto y entonces desde ahora se interesa ver cómo está progresando digamos cuáles son los cambios que existen entonces el primer cambio que podemos ver es el tema de los cambios en la altura de la napa freática si hay agua muy profunda o si el agua está muy a nivel de la superficie y digamos que los humedales necesitan un nivel de saturación la napa freática muy cerca de la superficie durante la mayor parte del año y entonces ahí pueden ver en azul en la en la en la en la en la cuando es en azul es que la napa freática era muy profunda antes y ha vuelto a subir y este se acerca mucho más de la superficie y es la en este la napa está casi todo azul sobre todo en la en la margen derecha y en la margen izquierda hay algunas zonas donde la el nivel ha podido bajar un poquito pero en digamos el 93% del área total existe una mejora en el en el nivel freático es más más alto y entonces eso es debido a la a la distribución exitosa del agua por el vehículo por por ejemplo los canales y después el trabajo minucioso de poder distribuir el agua por la por los comuneros que trabajan ahí y eso es como una condición freática necesaria o sea primaria para poder hablar de la recuperación de este tipo de ecosistema y además este podemos hacer como podemos incluso evaluar un primer como impacto que podría tener a nivel de regulación dedicada o sea este es como era un el vaso digamos como un gran vaso una capacidad de almacenamiento un gran vaso que no estaba llenado totalmente entonces se puede evaluar que hay casi como 50.000 metros cúbicos que están como que pueden ser solicitados digamos llenados de nuevo por esta interacción y que pueden tener un papel para la regulación hidránea entonces y el segundo punto que les quiero mostrar es los cambios una vez que hay esta subida de napa freática los impactos que tiene a nivel de la cobertura vegetal y en el caso de la digamos la fracción de cobertura vegetal que tiene que ver con la cantidad relativa el área relativa de cobertura vegetal versus el suelo de estudo entonces miren cómo era en 2019 son cuatro fotos en la con casi el mismo ángulo lo pueden ver aquí esto se repite siempre y después tenemos un pequeño elemento que se repite también entonces antes al inicio de la vegetación se empieza como ven el nivel de agua empieza a regresar y un año después ya los 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 pequeños tepes empezaron a crecer y dos años después son en ciertos ámbitos casi casi están como repoblando totalmente la superficie entonces es que es esta fracción de cobertura vegetal es debido a este nombre pero no es muy complicado imagínense un un parche de un metro sobre un metro al meter los pequeños tepes recuperamos se recubre como 4% de este digamos metro cuadrado entonces aumenta la cobertura vegetal de 4% pero como lo pueden ver en ciertas zonas específicas de toda esta área de bocada regresamos a 100% debido digamos al crecimiento de estos tepes a nivel de la digamos de la viviente quedan tres minutos perfecto perfecto sí me quedan dos slides a nivel de toda la turbera entonces la turbera es esta esta zona particular el proyecto tenía como también conservaba ciertas zonas de bajona pero la turbera es esta zona la el impacto principal es un aumento fuerte de la cobertura vegetal sobre todo en esta margen derecha y también la ventaja es que se puede también evidenciar algunas zonas también donde no hubo como una recuperación pero incluso puede haber unos cambios digamos de una disminución en ciertos ámbitos y esto está interesante para más a futuro también poder corregir, tratar de corregir estos impactos pero como dar mensajes finales bueno, creo que es una experiencia bastante interesante en cuanto a la recuperación de las turberas altoandinas, son ecosistemas y donde el conocimiento sobre la recuperación todavía no está tan importante como lo podría decir hay mucha más investigación sobre la reforestación de estos impactos pero entonces esto nos da como bastantes luces es una experiencia de gran escala y desde ahora gracias un poco al monitorio o sea, el poder monitorear ayuda a evaluar los cambios en cursos y entonces saber si estamos en la buena dirección o no y preparar también la fase siguiente de operación y mantenimiento en el proyecto digamos de recuperación ¿qué nos aporta? que nos dice tenemos esa muestra como técnicas de restauración eficiente o sea, el riego para recuperar los flujos entrantes de agua fue un éxito y también esta reforestación con tepes también ayudó aquí no lo demuestro pero hemos visto que sí son cosas que ayudan bastante y bueno la verdad es un poco sorprendente la dinámica de la recuperación de estos ecosistemas de la cobertura vegetal como pueden ver puede ser muy rápida en dos años en ciertos ámbitos entonces las condiciones son favorables no están en todo el ámbito del bofedal casi se recupera había 0% de cobertura vegetal y casi estamos a 100 incluso en ciertos ámbitos a 100% entonces quizás para dar un mensaje final un poco optimista porque digamos que al inicio de este viendo la situación inicial de degradación que era tan fuerte era de hecho una apuesta un poco arriesgada de tratar de restaurar la turbera entonces como un poco en un mundo general de malas noticias ambientales a veces es interesante tener como algunos ejemplos donde pensamos que tenemos como un señal los cambios que podemos ver es un señal temprano de que si se está recuperando algo en este bofedal entonces quizás lo dejo a modo de pregunta hay cuestiones más frágiles pero quizás resilientes les agradezco por su atención y por el espacio muchas gracias Vivian por dejarnos con un mensaje positivo al final de tu charla parecería que con unas medidas concretas y bueno relativamente fáciles digamos se puede iniciar un proceso de recuperación sería interesante conocer también por ejemplo cuánto costó este proceso para que por ejemplo desde gobiernos locales otras iniciativas otros proyectos puedan saber cómo podrían realizar este tipo de recuperaciones vamos a conversar sobre todo esto y además ya hay preguntas en el chat para nuestros panelistas pero nos falta nuestra última charla una charla muy interesante también porque nos lleva a analizar ya desde el punto de vista más regional en todos los Andes sobre nuevos enfoques de innovaciones en el tema de conservación y lo vamos a hacer de la mano de John Paul Rodríguez muchas gracias John Paul por estar aquí con nosotros voy a presentarte John Paul es biólogo de la Universidad Central de Venezuela con un doctorado en ecología y biología evolutiva de Princeton University es investigador titular en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas cofundador y presidente de Provita y preside también la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN sus investigaciones se enfocan en los patrones de distribución de especies y ecosistemas amenazados y en el análisis de las causas de estos patrones nuevamente gracias John Paul por estar aquí y la audiencia es toda tuya muchísimas gracias a ustedes de compartir compartir yo voy a cambiar un poco la como decía Saskia la como la ahí está la escala de la discusión y moverme un poco al trabajo que he hecho bueno toda mi vida realmente cosas que están asociadas con UICN están asociadas con otras actividades pero más que todo como qué tipo de esfuerzo se puede gestionar a nivel regional o a nivel nacional en forma general de conservación ahora la la para mí la motivación principal para todo el trabajo que yo hago y buscar soluciones a esta paradoja es la razón principal por la que me dedico lo que me dedico y es que como les voy a mostrar ahora los recursos humanos y financieros disponibles para la conservación no se encuentran en los mismos sitios donde están las especies si uno ve estos cuatro mapas del mundo arriba a la izquierda es el número de especies de aves por país en el mundo pueden ver ahí de Suramérica y Mesoamérica en rojo rojito bien fuerte este sitio de los países del mundo con más especies de aves arriba a la derecha es el número de expertos afiliados con la UICN son voluntarios que trabajan en las comisiones abajo a la izquierda el número de miembros de UICN y abajo a la derecha es el número de miembros institucionales quiero decirlo de abajo a la izquierda y de abajo a la derecha el producto interno bruto per cápita de los países del mundo si uno toma esas mismas cuatro imágenes y la transforma en estas cuatro listas puede ver que la lista de la izquierda que es el número de especies por país y la lista a la derecha que es el el producto interno bruto per cápita tienen cero sobreposición visto en forma gráfica es esto los países del mundo que incluye gran parte de los Andes los países del mundo con más aves ninguno de ellos es los países del mundo con más recursos financieros ni con más recursos y los recursos humanos institucionales también también son pobres entonces en la UICN nos hemos dedicado en la comisión para su presencia nos hemos dedicado a ver cómo enfrentamos esto y cómo invitamos a los países a que atiendan esta situación rapidísimo les muestro rápido por si acaso no lo saben la Unión Internacional para la Constitución de la Naturaleza tiene miembros que son instituciones de sociedad civil de gobiernos es muy interesante es un foro como no hay ningún foro en el mundo donde se combinan el gobierno y los no gobiernos de todo el mundo hace poco agregamos pueblos indígenas con una categoría nueva de miembros en fin es un sitio muy diverso el grupo profesional de secretariado es el segundo pilar de la Unión y el tercero son las comisiones yo represento la comisión para la supervivencia de las especies que es la más grande de todas y pero en total somos como 16.000 voluntarios en todos los países del mundo esto es simplemente una imagen de los logotipos de algunos de los grupos de especialistas que me toca coordinar somos como 10.000 miembros 190 grupos en 186 países y esta imagen simplemente la pongo para ejemplificar la diversidad que hay dentro de la comisión en cuanto a enfoques más corporativos más informales y todo y todo es la verdad así es las cosas que nosotros hacemos por las que somos mejor conocidos son la lista roja de especies la lista roja de ecosistemas las áreas de importancia para la conservación hay diferentes herramientas que hemos desarrollado que nosotros aspiramos y invitamos a los países que la utilicen para sus informes nacionales con la Comisión sobre Diversidad Biológica y otros compromisos de ese estilo además estas listas globales las hemos hecho a nivel nacional y yo les planteo que imagínense que toda esta información en un país en una región como los Andes estuviese integrada tuviésemos listas rojas nacionales listas rojas de especies de ecosistemas todo junto sobrepuesto con la base de datos de áreas protegidas sobrepuestos con las áreas de importancia para la conservación Manuel en su charla hace un rato habló de otras dimensiones otras variables que también son importantes del espacio a la hora de hacer planificación imagínense un Google Maps del mundo de la conservación Google Maps de conservación donde cualquier persona puede trazar un polígono a cualquier escala geográfica y obtener datos de especies ecosistemas protegidas áreas de importancia para la conservación bueno eso lo podemos hacer eso se podría hacer para los Andes muchos de estos datos ya existen y en casos que no existan sería un trabajo muy interesante como región de enfrentar recopilar estas bases de datos regionales integrarlas y ponerlas libremente accesibles al público y a los tomadores de decisiones y cualquier interesado nosotros trabajamos con lo que llamamos el ciclo de conservación de especies empezamos por evaluar seguimos por planificar y terminamos por actuar evaluar generalmente se refiere a hacer evaluaciones tipo lista roja de UICN planificar es tomar esa información y transformarla digerirla para poder orientar y guiar acciones de conservación y luego actuar es conseguir dinero para implementar estos planes de acción pero lo que hemos visto nosotros es que hay una transferencia cuando uno se mueve en este ciclo de conservación de especies pasamos muchas veces de análisis globales como la lista roja a acciones locales como son dentro de un país o dentro de un estado entonces es como una discrepancia y por eso hemos empezado a trabajar en un nuevo enfoque que se llama revertir el rojo que es revertir las tendencias negativas en la lista roja y cómo hacerlo nosotros desde la comisión hemos desarrollado dos métodos dos técnicas que se ejemplifican aquí en la pantalla la creación de centros para la subvención de las especies que son entidades que trabajan con nosotros yo voy a dar un poquito más de detalle y la creación de grupos de especialistas nacionales sobre especies como pueden ver en la región de los Andes solo está Colombia en este momento pero tenemos un centro para la subvención de las especies en Parque de las Aves en Brasil enfocado en la Mata Atlántica y en Temaiquea en Argentina enfocado en el sur de Sudamérica en general ahora que son estos estos grupos el grupo de especialistas nacional y podría haber un grupo de especialistas que es de los varios países andinos o de los Andes también lo que hace es que combina el talento la pericia la participación de todos estos expertos a nivel nacional o regional para apoyar la toma de decisiones y apoyar informar a las tomadoras de decisiones sobre el tema para mí las dos cosas las dos fortalezas más grandes de este tipo de grupo es uno que se puede hablar en el idioma del país casi todo el trabajo en la comisión y el trabajo de UICEN se hace en inglés entonces esto abre las puertas a talento que no abren inglés y además de eso también abre la puerta a los jóvenes porque para poder unirse a los grupos especialistas de UICEN a nivel global generalmente se exigen ciertas credenciales globales de ser expertos reconocidos mientras que a nivel nacional se puede hacer mucho sin ser un experto global los centros para la sorprendencia de la ESP son entidades que creamos dentro de cada país que básicamente son alianzas directas con la comisión que una institución casi todos estos centros hoy en día son zoológicos y acuarios pero tenemos también algunas ONGs tenemos algunas académicas y la idea es que aportan personal para apoyar la red hoy en día tenemos 18 de estos centros en 12 países y 40 personas forman parte de mi equipo imagínense que hagamos un centro de subvención de las especies enfocado en los Andes o en los diferentes países andinos alguna institución que esté interesada en liderar este trabajo a nivel regional asociado con nosotros esto sería una forma de unir esfuerzos y aprovechar el talento intelectual que aportan todos los miembros de la comisión para la supervivencia de las especies de OICN para terminar simplemente les quería esto es como un vuelo rasante pero para terminar simplemente quería comentarles que el 15 de mayo que es el miércoles que viene vamos a organizar ahí dice 14 pero debería ser pero realmente es 14 y 15 porque empieza el 14 empieza el 15 en la mañana en Nueva Zelanda y termina el 15 en la noche en Nueva Zelanda otra vez perdón en la mañana otra vez pero entonces empieza aquí el 14 y termina el 15 bueno X el hecho es que este congreso mundial los invito que seleccionen o que escaneen el código QR es un congreso virtual 24 horas que va que va a celebrar éxitos de conservación historias de conservación inspirar al mundo y decirle que bueno que la conservación es una cosa posible pero tenemos que hacer más de ella y este congreso será así la inscripción es libre gracias a los patrocinantes del congreso cualquiera que participe puede inscribirse sin costo los invito que se suban los invito que compartan esta información con sus redes sería muy interesante contar con el enfoque y con las interrogantes y los intereses de este grupo en ese ámbito y especialmente las prioridades de cómo se combina el trabajo de restauración y de otros temas que hemos escuchado hoy con el trabajo de conservación esperamos que los participantes se comprometan a diferentes acciones que que hagan promesas para revertir el rojo eso quiere decir que una institución que está trabajando con alguna especie en peligro se comprometa a revertir esa situación en un lapso de tiempo definido ahí va a haber como como 30 40 eventos satélites nacionales y generales y vamos a entregar o no vamos a entregarla pero vamos a anunciar el lanzamiento de una medalla que para las estrategias y planes nacionales planes de acción nacionales dentro de la Comisión sobre la Diversidad Biológica o sea aquellos países que estén preparando sus nuevas estrategias que deben ser consignadas ante la Convención de Diversidad Biológica en noviembre de este año celebraremos aquellos que utilicen herramientas como las que les conté anterior de las herramientas desarrolladas por UICN u otros enfoques cuantitativos y basados en evidencia para la toma de decisiones hasta ahora tenemos como 5.000 personas inscritas calculamos que al sumar los eventos satélites llegaremos como a 40.000 hay sesiones en 160 sesiones en 60 países la transmisión va a ser hecha en 10 idiomas distintos así que la gente puede escoger idiomas de preferencia y una gran actividad de participación de los gobiernos lo que yo veo el rol de nosotros como en fomentar la conservación y en desarrollar estos enfoques innovadores tiene que ver más con tiene que ver menos con tecnología o herramientas y tiene que ver más con tener a la gente sentada en la mesa todos los actores yo no creo que la innovación en conservación viene de ideas nuevas necesariamente sino viene de que todas aquellas ideas que son relevantes sean tomadas en cuenta y estén presentes en la conversación como decía un amigo si no estás sentado en la mesa estás en el menú y lo que queremos evitar es estar en el menú sino ser los que decidimos que nos comenten una vez concluido el congreso mundial de especies esperamos darle seguimiento a esto principalmente en el contexto de la meta 4 del marco global para la biodiversidad de la comisión sobre diversidad biológica estamos interesados en alianzas con grupos como ustedes o gobiernos nacionales para llevar adelante este objetivo y trabajaremos juntos revertir el rojo continuará trabajando con UICN y la comisión la comisión para la asistencia de las especies en compartir historias de éxito de conservación e informar al público que la conservación es posible solo tenemos que hacerlo más y bueno por supuesto todo el trabajo que hacemos lo debemos a todos los aliados y financiistas así que muchísimas gracias a todos ellos y muchas gracias por la invitación a ti John Paul muchas gracias por habernos acompañado muy interesante estas nuevas iniciativas sobre revertir el rojo los centros para la supervivencia y los grupos de especialistas esperamos también que los participantes puedan acceder a los enlaces y las iniciativas que has compartido bueno en este momento vamos a iniciar con nuestro espacio de discusión de preguntas y respuestas les invito por favor a levantar la mano para darles la palabra en orden pero antes quisiera leer algunas preguntas que están ya en el chat que fueron puestas durante las presentaciones todas están dirigidas para Vivien entonces pienso que lo mejor es que yo las lea todas y que Vivien comience a contarnos algunas de las cosas que le preguntan aquí bueno todos Vivien te felicitan por tu charla y te preguntan lo siguiente Ana Julia Flores te pregunta si una medida de restauración del ecosistema es la elevación o la cercanía de la napa freática a la superficie por otro lado tenemos a Ruth que pregunta si los tepes tuvieron alguna selección específica antes de la revegetación y si se consideró la incorporación de hormonas enraizantes Ángela Mendoza quiere saber cómo han manejado en sus resultados de incremento de la napa freática el impacto de la intervención en cuanto al riego de los bofedales y el incremento de las lluvias del 2023 también qué fuente han utilizado para sus mapas de napa freática y Román Baigún nos pregunta cómo han manejado las necesidades de las comunidades de obtener champa entonces abro con estas preguntas Vivian por favor gracias por el interés y las preguntas entonces en orden sobre la pregunta de Ana Julia sobre la medida de si es como la napa freática o tener una napa freática cercana de la superficie es una medida de restauración de ecosistema en el caso yo diría en el caso de un bofedal de un humedal sí es necesario pero no es depende de los ecosistemas es como cuando uno tiene una planta en un pote hay que meterle agua pero si a otras plantas le metes mucho agua y se mueren y otras sí necesitan muchas plantas depende digamos del tipo de ecosistema y entonces el tipo de necesidades ecológicas de cada planta que como decir constituye el ecosistema pero para un humedal sí eso es claro incluso es que se parte casi de la definición de un humedal las preguntas sobre los tepes entonces de dónde vinieron si es que hubo hormonas en raíz antes no no creo lo que se ha hecho es un criterio de selección fue importante la cercanía digamos hay que poder mover poder extraer estos tepes de un lugar al otro hacia el bofeal eso se hacía a mano o con caritera entonces la cercanía era importante y se claro se conocía había un diagnóstico del tipo de plantas típicas que había en el bofeal en las zonas digamos más más conservadas me olvidé decir eso en la presentación pero no es que todo estaba totalmente degradado había zonas muy degradadas zonas un poco degradadas y algunas zonas un poco más conservadas entonces ya tenemos una idea de cómo este tipo de especies podían existir entonces no es que hubo un análisis exacto digamos de dónde había los tepes pero a grande rasgos si replicaba eso con estas especies de distichia muscoides entonces después la pregunta de Ángela ahí no sé si la entiendo bien pero yo creo que entiendo que tu pregunta Ángela es para saber si podemos separar digamos el impacto de la lluvia del impacto del riego entonces no hemos hecho una digamos un estudio digamos no hemos hecho formalmente así robustamente una diferenciación pero yo creo que sí es realmente debido al riego primero se hizo digamos las mediciones en el mismo momento del año entre 2019 y 2023 entonces en septiembre octubre estás en un mismo digamos en la estacionalidad digamos del año estás al mismo momento como primera aproximación puedes pensar que no es que uno está al final de la temporada seca está más seco el otro eso es comparable y no tiene que ver con las condiciones en 2021 en 2022 2023 no solo de un año y como tú puedes ver incluso en 2022 ya había empezado lo mismo había empezado a decir a a crecer bastante y 2022 fue un año con la niña entonces creo que no hubo mucha lluvia no hubo tanta lluvia este año entonces faltaría hacer algo más formal o sea poder separarlo más claramente pero incluso los volúmenes de agua que se pueden meter por el riesgo de rango también y también que fuente usaron para sus mapas de la napa freática se hizo como mediciones hay pozos pequeños pozos con tubos digamos tubos PVC para poder medir la napa freática en 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 toda la superficie del bofedal entonces en 2019 había no me acuerdo no había tanto unos así como algunas mediciones puntuales y en 2023 hay como casi 100 pozos para poder medir a lo largo del bofedal o sea a partir de esto y de una una interpelación con la la topografía la como decir la cobertura los índices espectrales a partir de eso se ha podido hacer como un mapa así se eso puede compartir más información sobre eso y la última pregunta sobre los las necesidades de las comunidades de obtener champa si es una buena pregunta quizás para no es que es nuestro proyecto en sí no es que hemos hecho este proyecto como decías de la empresa de servicios de agua y saneamiento de Lima entonces hay que saber que esta champería es no es como una champería la extracción de champa para el uso así un poco de uso local es una extracción masiva era una extracción masiva de champa para los viveros o sea para abastecer los viveros o sea en Lima entonces no es a otra escala pero es la verdad es una buena pregunta para como tratar de luchar o sea realmente tomar en este problema va mucho más allá del problema local y creo que va mucho en el sentido de esta visión del paisaje del consumo o sea si 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 queremos que haya mucho menos champa hay que dejar hay que saber bien cuando uno va a comprar por ejemplo una planta en el vivero en Lima poder decir no estar capaz de que la gente esté capaz de diferenciar pero eso todavía no es así y entonces bueno no hay que ilusionarnos o sea este quizás en esta en esta turbera ya no hay champería pero en las turberas vecindarias el problema va a seguir entonces es un enfoque luchar contra esto va mucho más allá de un enfoque local eso es muy de acuerdo con la idea que hay detrás muchas muchas gracias vivien gracias también a quienes hicieron la pregunta tenemos dos manos alzadas vamos a dar la palabra primero a Grimaldo luego a Luitaniel sí bueno la primera pregunta tengo dos preguntas y un comentario la primera pregunta es para Mari Piñán los ejemplos prácticos que al cambio climático están está viendo ahora en lo que es los sistemas de chacra que aplica y la segunda pregunta es para Johan de por qué China a pesar de que ya se está convirtiendo bueno ya es la segunda potencia económica mundial y justamente como él está viendo el tema de las causas de las amenazas a las especies por qué la China teniendo un digamos un alto poder económico tiene todavía persiste esos problemas de de alta amenaza de especies y el comentario este para Piven yo también estuve haciendo pues este revegetación en las zonas altoandinas y y bueno pues cuando estuve viendo la los registros la bibliografía me encontré de que hemos pasado pues este tres años de la niña o sea tres tres eventos de la niña en estos últimos años y que esto no había ocurrido en 60 años me parece 60 o 70 años o sea fue muy excepcional entonces esto es justamente lo del cambio climático y bueno pues yo tuve problemas para hacer mi mi revegetación y tuve que recurrir a riego artificial pero en el caso de Piven pues no no veo que tanto porque como es agua acumulada la que la que se debe obtener y con los canales entonces no es tan difícil pero de todas maneras hubiese sido este interesante evaluar esa situación porque realmente las lluvias llegaron pero muy tarde en esos años eso es todo de mi parte muchas gracias a los opositores y felicitarlos muchas gracias Grimaldo les comento que Mari tuvo que salir por un asunto personal también hay preguntas para ella en el chat pero vamos a tratar de sistematizarlas y de compartir documentos sobre el sistema de la chacra andina y sobre los sistemas SIPAN para que ustedes puedan encontrarlos en el link de nuestros diálogos les doy paso a los otros dos expositores para que puedan contestar bueno creo que lo mío es rapidito puedo responder sobre China los datos que yo mostré es el número de especies de aves número de expertos número de instituciones y en los tres China se destaca tiene gran cantidad de especies tiene muchas instituciones y muchos expertos basados en el país así que es un país que sí que lidera efectivamente la conservación como todos los países también tienen impactos negativos de desarrollo sobre explotación y otras amenazas sobre la biodiversidad y también tienen iniciativas de conservación muy exitosas entonces un país que bueno que balancea las presiones de desarrollo con la conservación de la naturaleza en algunos casos ganan en otros casos pierden pero lo que yo mostré no eran datos de amenazas sino de capacidad y capacidad efectivamente China tiene con que enfrentar esto muchas gracias John Paul Vivian no sé si tienes alguna réplica no sé si quieren escucharme todavía mucho he hablado este no no de acuerdo o sea son temas complejos o sea cómo va a ser al futuro y cómo interactúa el cambio climático y digamos la 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 oscilación el niño la niña es es cómo va a ser al futuro va a ser bien bien como va a tener repercusiones claramente en el caso de un de un bofedal o sea la la o sea el ingreso de agua de un bofedal no tiene tanto o sea es claro viene originalmente de la lluvia pero no es tanto la lluvia directa es este es un poco más indirectamente la recarga de aguas subterráneas superficial que lo va a alimentar después entonces hay este como este filtro digamos y creo que habría que considerar todo eso pero si este para para otros que dependen más directo otro tipo de ecosistemas que dependen más directamente de la la precipitación misma y que no tiene tanto ingresos digamos de ingresos digamos más de fuentes particulares si es un gran problema gracias muy bien Luis Daniel no muchísimas gracias a todos súper interesante el recorrido que hicimos estaba conversando con Saskia como para hacer algunas reflexiones de cierre que ella nos va a ayudar a hacer ahora realmente queda en evidencia lo importante de mirar estos problemas del manejo integral de los paisajes y de la sostenibilidad en los Andes desde estas múltiples perspectivas comenzando con la degradación y como nos planteó Manuel un tema que deja muchas preguntas abiertas y muchos desafíos porque porque depende de quién lo mire lo que es degradación para uno es actividad productiva para el de al lado y yo creo que eso es fundamental a la hora de pensar que la planificación territorial es una en decisiones sociales y por eso es que el tema de la gobernanza sigue saliendo todo el tiempo porque en realidad es tomar decisiones en torno a la gestión del territorio y eso eso depende de quién es el actor involucrado y de cómo se generan estos puentes como decía John Paul al final quienes se sientan a la mesa para generar esos puentes de discusión y que esas diferentes perspectivas tengan un puente en los ecosistemas de alta montaña donde encontrarse y donde llegar a consenso así que creo que ha estado fascinante desde el trabajo comunitario que vimos en Cotacachi los esfuerzos de regeneración en los humedales del Perú el trabajo en Bolivia en agricultura resiliente al clima y bueno después esta visión final que nos dio John Paul de qué es lo que está pasando hoy en día en el tema de la conservación así que nada creo que ha sido un súper interesante cierre de este ciclo de diálogos que esperamos que continúe el año que viene otra vez en los primeros meses del año y le doy el paso a Saskia para sus reflexiones finales y algunas palabras de logística con el tema del cierre muchas gracias Luis Daniel si alguien tiene alguna pregunta más puede todavía hacerla tenemos unos minutitos creo que la reflexión que ha hecho Luis Daniel es muy interesante justamente tratamos de hacer este barrido cubrir estos temas en los diálogos desde la gobernanza participativa colaborativa pasando pasando justamente por todo lo que es la generación de conocimiento la importancia de la investigación de un monitoreo integrado sostenido en el tiempo justamente para una gobernanza incluso basada en los datos de la ciencia ¿no es cierto? y al final pues el tema que nos ha convocado hoy que son más las prácticas que ya hacemos en territorio justamente para evitar la degradación desde enfoques de conservación desde enfoques de recuperación de espacios que han sido transformados que han sido destruidos y también desde los espacios sumamente importantes en los Andes que es donde se producen los alimentos creo que Manuel también dejó en una de sus diapositivas un mensaje muy importante que es el tema de evitar luego reducir las presiones reducir la degradación y finalmente al final ¿no es cierto? dejar esto de la restauración que como vimos con Vivien puede lograrse ¿no? y podemos ser positivos en algunas experiencias pero definitivamente es complejo es costoso es largo entonces les invito también a reflexionar sobre estos tres pasos y poder aplicarlos también en nuestras iniciativas ya para ir cerrando entonces quisiera compartirles unas reflexiones finales sobre lo que han sido estos espacios ya les hemos mencionado los temas que cubrimos en estos encuentros virtuales han sido tres temas tres diálogos nos hemos encontrado en marzo abril y mayo esperamos que con estas discusiones de estos encuentros de este trabajo en red que finalmente son estos espacios virtuales implementadores de programas de proyectos diseñen y ejecuten proyectos que incorporen nuevo conocimiento y nuevas lecciones de otras experiencias siempre estamos tratando de mostrar experiencias a lo largo de todos los andes desde venezuela hasta argentina y dar esta mirada continental y regional pensamos que nos puede ayudar desde lo local hasta digamos la el manejo integral de las montañas andinas a nivel de todo el continente también esperamos que tomadores de decisión nos acompañen aquí y diseñen políticas instrumentos herramientas basados en la evidencia y promuevan una gobernanza basada en la ciencia y colaborativa recuerden que en estos espacios no solo estamos biólogos ecólogos sino personas de una amplia gama de disciplinas personas que cumplen distintos roles en los esfuerzos de planificación y gestión del territorio para la conservación entonces es importante que conversemos entre todos y finalmente incrementar la colaboración colaboración sur-sur que promovemos justamente para el trabajo en red entre investigadores implementadores y tomadores de decisión es muy importante que aprendamos desde lo local pero que siempre tengamos esta visión regional para poder posicionar a las montañas andinas a nivel global como lo que son este espacio biodiverso multicultural multi también con paisajes muy distintos desde lo transformado hasta lo conservado lo restaurado entonces quisiéramos poderles dejar también esta sensación de que estamos pensando en los Andes como una región amplia y diversa hemos tenido siempre más de 50 60 participantes estamos muy halagados les agradecemos a todos por habernos participado muchos han estado incluso en más de uno de los diálogos entonces valoramos muchísimo la participación somos más de 1800 miembros espero que les esté llegando nuestros comunicados nuestras boletines si es que no están inscritos les invito a escribirme les dejé ahí mi correo para que puedan enterarse de nuevos espacios como este de publicaciones que tenemos como con ingresan y en asocio con todas las organizaciones que trabajamos tenemos un documento de recomendaciones de los diálogos anteriores es nuestro documento más descargado de nuestro sitio web les invito también a que lo revisen y lo más importante es que vamos a tener un nuevo documento aquí en este QR tenemos el sitio web de los diálogos actuales vamos a sistematizar las experiencias que hemos tenido en estos tres diálogos las ponencias que se han presentado los distintos casos de estudio las distintas visiones regionales el último avance en el conocimiento en la gobernanza en las prácticas para dejarlo en un documento de recomendaciones que ustedes puedan utilizar independientemente como decía del país del sector de la disciplina en la que trabajen entonces estén atentos para que en julio agosto podamos ya difundir y leer todos este documento que sistematizaremos finalmente antes de cerrar pues dejar también un reconocimiento explícito a las organizaciones que están detrás de la organización de estos diálogos con DESAN con sus programas de adaptación a las alturas andes y también el programa neutralidad en la degradación de la tierra a COSUDE que financia el programa adaptación a las alturas y a la red conéctate AMAS que es una red también internacional de cooperación para la investigación sobre cambio climático salud y ecosistema allí están los nombres de todas las personas que están detrás de estos esfuerzos muchas gracias a todo el equipo y sobre todo también gracias a todos ustedes por habernos acompañado nos vemos entonces el próximo año en una nueva serie de diálogos regionales sobre gestión integral en las montañas andinas hasta entonces muchísimas gracias hasta luego gracias a todos gracias muchas gracias muchas gracias gracias saludos igual muchos saludos un abrazo muchas gracias gracias gracias